Listo, entonces, está prendiendo la computadora, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se ve? Ya, vamos a hacer algunos... Bueno, estamos analizando ya una base más grande, ¿no? Bueno, para eso tenemos que descargar, ¿no? Control Enter en la parte de importación de la librería. ¿Qué tal? Sí, creo que ya está prendido, ¿no? Y ahí ha prendido. Entonces, para leer, si yo preto acá en esta línea de comando control Enter, me va a salir error porque no están estos complementos, ¿no? Ahora, les hago por el primer complemento. Y el segundo complemento. Una vez que está ok, leemos el archivito. Control Enter. Como pueden ver, está cargando, ¿no? ¿Qué está haciendo ahorita? Cuando se está leyendo el archivo Excel, ¿no? Como el archivo Excel es un poquito grande, ¿cuántos megas son? Está tardando, miren, 28 segundos. Si son más de 100.000, debe ser unos 6.000, 7.000. Listo. Bueno, entonces ya tenemos el DataFrame que representa la base de datos del Departamento de la Paz de unidades educativas. Las unidades educativas. ¿Qué más hemos hecho? Miren, 108.000 filas, 17 columnas. Esto, este de aquí, ¿qué hace? Ya no está el Zoom. Voy a esquivar el Zoom. Entonces, aquí me dice, ¿qué es esta línea de comando? ¿Qué hace? ¿Qué es esta línea de comando? Dice que las columnas del DataFrame las vuelve minúsculas. Entonces, estamos, estaremos con eso. Ahora, vamos a ver minúsculas con su enter. Ya está. Y este otro. La variable, la variable de. Miren. De agrupamiento, ¿no? Este CodePRO12, ¿qué hace? Haremos una lectura de esta parte. ¿Qué hace esta línea de comando? Este GroupByte. Rubai, ¿no? ¿Qué es esta columna? 201. Estas son las provincias, ¿no? O los... Sí, las provincias, ¿no? Entonces, acá estamos viendo las provincias. Dice que en la provincia Murillo, es la 201 de Murillo, es... Hay 516.000 habitantes, estudiantes. Este lo que hace es por la matrícula. La clave es sumar la matrícula, porque esta variable nos dice cuántos alumnos hay. Y estamos sumando por fila, ¿no? No lo está ordenando el... La salida está ordenando por... De menor a mayor, quiere decir. La sending false, quiere decir de mayor a menor, ¿no? Entonces, esto es como un ranking. ¿De dónde hay más estudiantes por municipio, no? ¿Qué más? A ver, este, ¿cómo me dice? Controle. Miren acá. Lo que está haciendo es... Lo que está haciendo es... De la base de datos... Está... Estoy agarrando el nombre de F. Murillo. ¿Por qué? Porque estoy agarrando de la base de datos de F. Estoy seleccionando todos los que son igual a 201. Y en 201 son los de la provincia Murillo. Entonces, de aquí voy a hacer otro group by. Pero en esta base, Miguel. En esta base. Entonces, este me va a decir... Ah, claro, ¿no? Y me sale solamente esta provincia. Pero entonces, ahora aquí cambio. Puedo cambiar ahora por municipios, ¿no? La provincia Murillo tiene cinco municipios. A ver, miren. Acá el COT PRO. COT PRO 2. Veremos. A ver, acá vamos a comenzar a analizar. Miren. Puedo hacer el último. Acá ya estamos viendo, ¿no? Ya. Ah, directamente la... Este es... Sí. POT SEC es esto, ¿no? Sí, este es el municipio. Este es provincia. El PRO es provincia y el otro es un municipio, ¿no? Entonces, acá lo que hemos hecho es, este... Miren, hemos hecho un group by por nombres, por dependencia y por código de sección. Entonces, acá... Entonces, acá... Veamos. Miren. Entonces, el colegio con más estudiantes matriculados había sido la Medinst, que es particular y que es de La Paz. Y esto, ¿y esto qué es? Sección. Código de sección. ¿No? Esta sección, ¿qué hace? Analizaremos. ¿Qué hace esta sección? Ah, bueno, es el municipio, ¿no? ¿O no? No, pues, acá está. Este es así. Este es así. Este es así. Este es matrícula. Esto es 3.000, ¿no? Claro, 3.000 estudiantes tiene, ¿no? Ya. Listo. A ver, veamos... Veamos quién tiene... ¿Dónde hay más estudiantes? Por esta sección. Miren, acá está... Recuerden que este es el... El alto, ¿no? Este es el alto, entonces... Este colegio es del alto. Otro colegio es del alto, este... 12.0105, Bautista Saavedra. Y miren, aquí están los del alto. Con su conocimiento previo... Miren, Tocopilla, Illiman y Tarde, Colegio San Roque, Illiman y Los Andes, son colegios grandes, que tienen más de 1.700, ¿no? 1.700, 1.600. Bien. Veamos por colegios particulares fiscales, ¿qué les parece? Y ya, a ver, quisiera saber... ¿Cuántos estudiantes en colegio fiscal y particular hay por... por... Ciudad? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo hago? Este... Ah, bueno, acá está. Y acá está, ¿no? Miren. Entonces, están los... Código de secciones. Ya. Código de sección. Ah, este espero de... DF nomás, ¿no? Sí, municipios está, ¿no? Municipios. La sección es municipio. Vamos, entonces, a ver, contaremos cuántos... cuántos municipios hay. Acá está diciendo, dice... Que la matrícula por municipio. Esos son números de estudiantes, miren. Número de estudiantes. El alto está en primer lugar. Después está viniendo... La ciudad de La Paz. Y este, veinte ochocientos uno. ¿Cómo averiguamos qué... ¿Qué municipio es? Veintidós mil doscientos veintidós, dice. Veamos. Veinte ochenta uno. Entonces, lo que se hace es... Este... Códigos... Códigos municipio... Municipio... La Paz, ¿no? La Paz, a ver. Ahí está. Ah, bueno, salí todo. Acá está La Paz, ¿no? Entonces, miren. Departamento de La Paz. Provincia de Camacho. Cero dos, cero cuatro. A ver, veamos. Ahí está. Tenemos que buscar... Hay un cero que no está considerando, ¿no? Cero dos, cero uno, cero cinco. Por ejemplo, es el alto. Cero dos, cero ocho. A ver, veamos. Miren acá. Para poder ver esto, aquí hay que aumentar un cero, ¿no? Aquí un cero hay que ver. Cero dos, cero ocho, cero uno. Eso hay que buscar. Cero dos, cero ocho, cero uno. Miren. Vamos acá. Cero dos, cero ocho, cero uno. Aquí está. Cero dos. Buscaremos el cero ocho, ¿no? Listo. Acá está. Cero dos, cero ocho. Es Viacha, licenciado. Provincia de Gaby. Viacha. Ah, ya, muchas gracias. ¿Dónde está Viacha? Provincia de Gaby. Gaby. Sí, o está? Provincia de Gaby, aquí está, ¿no? No, desaguadero. Jesús de Machaca, dice. Sí. A ver, veamos de nuevo. Vamos a ver. Estoy buscando. Aídeme a buscar, ¿no? El cero dos, porque aquí hay un cero, ¿no? Aquí hay un cero. Cero dos, cero ocho, cero uno. Cero dos, cero ocho, cero uno. Cero dos, cero ocho, cero uno. Cero dos, cero dos, cero uno, ¿qué tal? 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 A ver, buscaremos entonces, miren, estamos diciendo que el ranking, El Alto, La Ciudad de La Paz, Viacha, y veamos este, ¿qué tal este? 021105, 13000, 021105, 021105. Licenciado, puede presionar control F, le va a salir una ventanita, ahí introduce el código y le va a llevar directo al resultado. Control F, ahí mismo presione, licenciado. Control F. Ahí presione el código, 020105. 11-05. Excelente, muchas gracias. Control, ¿cuál es? Control F. Control F en ROM, pero no funciona. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ronaldo, te gracias, licenciado. Oh, Ronaldo, ¿cómo estás? Ya, gracias. Entonces, miren, la asunta, la asunta y Villacha, entonces, está después la asunta. Son municipios grandes. Bien. Miren, miren, vamos a, voy a mandarles una referencia. El CIP, para entrar al CIP, ¿ya? Escucha, es un trabajito que hice hace tres años, va a ser, que he dejado, ¿no? El Ministerio. Miren, acá he hecho el, he coordinado el, el Atlas de Potencialidades Productivas, ¿ya? Entonces, esta página es del Ministerio de Desarrollo Productivo, y acá está el Atlas, el Atlas de, de vocaciones y potencialidades productivas, del 2018 este. Entonces, acá podemos ver, miren, hemos hecho un estudio bastante interesante. ¿Se ha mostrado? Bueno, no, se ha mostrado, pero, vean, este, bueno, no ha sido muy difundido. Hemos mandado, pero, a la biblioteca, hay el libro, tapa dura, bien bonita, este, atrás, a todo color. Miren, acá está, ¿no? He hecho la parte de la interpretación de, de los resultados financieros y económicos. Era, cuando era el jefe, era el jefe de la unidad de análisis, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver el potencial. Hay una, una diferencia entre lo que es vocación y lo que es potencial, ¿ya? Vocación, vocación son las habilidades naturales que tiene el municipio. Por ejemplo, a ver, Biacha, su vocación es este, el jefe, cemento, ¿no? Pero su, su, su vocación, su vocación son las, son las instituciones que han nacido en el municipio, ¿no? Entonces, Biacha, por ejemplo, podemos decir que hay cemento, pero su potencialidad son los créditos, son los, léanlo a esta parte. Acá se define que es un potencial, se emplea relativa con freudencia para distinguir un aspecto particular de la relación productiva que se establece entre el hombre y la naturaleza, en esta parte. Pero la, la potencialidad lo hemos definido como, eh, donde destinan sus créditos las unidades económicas a la municipio, ¿ya? De cada municipio. Por ejemplo, Biacha, si analizamos el crédito, veamos, veremos, veremos, miren. Bien, bien interesante es esta parte. Voy a sacar, voy a sacar el Departamento de la Paz, miren, veintiún megas, vamos a bajar rápido. Este, en el Departamento de la Paz hemos puesto algunos datos demográficos del dos mil diecisiete, me acuerdo. Y, bien interesante, el potencial productivo del Departamento de la Paz son servicios y servicios de educación. No por nada, acá está la mejor universidad de Bolivia, la mejor, las mejores escuelas de negocios, la oferta académica, este, está, está en acá. Miren, acá entonces hemos puesto, acá está, este es ranqueado. El Departamento de la Paz, el año dos mil diecisiete, tenía esta, esta población. Dos millón, dos punto ocho millones, pero su, su área urbana es uno punto nueve. La área urbana, ¿no? Entonces, miren, acá el alto, el alto tenía novecientos diez mil habitantes. Y la Paz, setecientos veintiún mil, ¿no? Algo así como ciento diez mil más. Pero vean, Villacha, Caranavi, sale. Villacha está en tercer lugar, Caranavi el segundo, Achacachi en habitantes. Y la Sunta. No, en totales veremos, pues, ¿no? En totales. En totales, la Sunta, Achacachi, Caranavi, Villacha, son los municipios más, más, eh, poblados. ¿No? Entonces, de nosotros ha salido el alto, la Paz, Villacha. Pero el cuarto no es, no es Caranavi, ¿no? Tampoco es Achacachi, ha salido la Sunta, ¿no? Por ahí, pero debe estar. A ver, miren. Por ahí debe estar. Hay que hacer análisis. A ver, vamos a hacer el análisis acá, miren. ¿Qué otro más se va a salir? ¿No ven? Como les decía, esto es el alto, la Paz, Villacha, y este es el Asunta. Veamos este más. ¿Qué tal? Veintidós, cero dos, veinte, cero uno. Es eso. Cero dos, veinte, cero uno. Entonces, con la sugerencia acá. Cero dos, veinte, cero uno, ¿no? Ah, está, ve, Caranavi, he decido. Caranavi. Listo, entonces, ¿no? Caranavi se cumple más o menos, ¿no? Es que lo que pasa es que la población no cambia mucho. Entonces, acá, ¿dónde estoy? Acá. Vean, entonces, Caranavi, por Achacachi, la Sunta son los municipios más poblados. Lo que hay que ver la diferencia es, este, los colegios. Miren, la Sunta aparece porque tiene una fuerte, fuerte área urbana, ¿no? Su área urbana, la Sunta. ¿Por qué están apareciendo más colegios? Bueno, más estudiantes, la Sunta, ¿no? Ya, después, acá están los ochenta y cuatro municipios que tiene la Ciudad de La Paz. Ochenta y cuatro, ochenta y cinco son. El más pequeñito de los municipios es Nasa Cara de Pacajes. Miren, seiscientos ochenta y dos habitantes. Ni mil habitantes tenía, pero es un municipio. Y recibe, ¿no? Entonces, acá, como departamento, pueden ver que, por ejemplo, Comercio es el que más destaca, pero tiene su fuerte actividad de construcción, tiene industria manufacturera y después sus otros servicios, este tres, ¿no? En otros servicios está la educación. ¿Ya? Veanlo, que son unidades económicas, por tamaño, por sector económico, el crédito. Algunas características del departamento, sus exportaciones, PIB. Y por municipio, miren, acá está el municipio. Acá está el, este es el primero, es Nuestra Señora de La Paz, hemos puesto. Nuestra Señora de La Paz, es decir, la hollada, ¿no? Miren, acá está Comercio, Servicios Profesionales y Técnicos. Tiene construcción y tiene industria. No, pero la industria está por la cervecería, ¿no? Las textileras están en La Paz. Bol, Coca-Cola, ¿no? Los créditos, miren cómo están los créditos. Y después viene el alto. El alto es Comercio, pero también tiene fuerte construcción. Y así podemos ir caracterizando. Tiene QRs para llevar a, estas veces ya manejábamos QRs, ¿no? En 2017 hemos sacado este, atrás. La Caranave. Miren, Caranave hemos puesto un mapa de su potencial agroproductivo. Acá debe estar. El municipio de Caranave tiene potencial de café, de mandarín, de naranja, ¿no? Poca. Este, y está relacionado con la educación, ¿no? Con la educación. Bien. A ver, para más o menos concluir entonces. Haremos este cálculo. Veamos cuántas unidades educativas. Uy, ya se ha apagado. Minus rápido se está apagando, ¿no? Este, cuántas unidades educativas. Run Notebook, listo. Va a correr todo el Notebook, ¿no? ¿Cuántas unidades educativas tiene la paz y el alto? No, ¿cuántos estudiantes? ¿Ya? Y con eso concluimos. Entonces, estaremos, estaremos planeando cómo sería. Con pizarra, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Ya, vamos con pizarra. Vamos a crear un... Ya. Entonces, lo que va a ser... DF, vamos a tomar Murillo, ¿no? Murillo. La base de datos de Murillo, le vamos a decir... Punto Grow By. La variable de agrupamiento, ¿cuál va a ser? Acá va a ser la variable de lo que queremos y lo vamos a hacer sumar. Esta va a ser matrícula, obviamente, ¿ya? Matrícula. ¿Por qué la matrícula? Porque la variable matrícula me dice el número de estudiantes, ¿no? Y vamos a sumar. Esta variable es la que hay que trabajar. Ahora, ¿qué variables ponemos acá? Si nuestro objetivo es saber cuántos estudiantes hay en colegios fiscales y particulares por... Municipios. Entonces, veamos. Entonces, acá vamos a poner primero municipio. Municipio. Después, le vamos a decir que entre la variable dependencia, se llama. ¿Ya? Dependencia. Entonces, dependencia y municipio creo que ya es suficiente. Y matrícula va a correr. Veamos. Entonces, mire. Ya está listo, creo. Ya no está todavía, ¿no? Bueno, al menos acá se ha parado, ¿no? Se ha parado porque esto... Porque esto va corrido. Y ya. Mi sistema. Mi sistema. Creo que hay que estar activos. Constantemente, ¿para qué no ocurra esto? ¿No? Lo que pasa es que optimizamos. Ahorita lo que están controlando es el... Dejamos de utilizar los cálculos y se apaga automáticamente la... La computadora, ¿no? En la nube. Bien, entonces, vamos a... Vamos a ver. Aquí se puede ver. ¿Qué cosas interesantes salen? Salen que las unidades educativas... Lo primero que hemos encontrado es que las unidades educativas, de las que más estudiantes tienen son colegios particulares. Pero también... Donde hay más unidades educativas son fiscales. ¿Eso qué quiere decir? Y vamos a ver el tamaño más de paso. ¿Listo? El tamaño. Este... Ya está. Ya está. Haremos correr entonces. Podemos correr este también, ¿no? Que no nos vuelva... Ah, no. No nos vuelva en minúsculas los nombres. Esto ya podemos correr, miren. Sale. Esto es la matrícula por... Municipio. No, por provincia. Por provincia. Acá está. Este es la... El DF Murillo. El data frame de la provincia de Murillo. Y le diremos ahora... Podemos copiar esto. ¿Listo? Miren, entonces, control C. Nosotros vamos a ir acá. Control V. Entonces, lo primero que le voy a decir... No es este DF, ¿no? DF... Este... Le voy a cambiar a... Español. Digo inglés. DF Murillo. Murillo. Listo. Acá está. DF Murillo. Grupo I. Por... Este... ¿Qué le decimos acá? ¿Qué le digo? Por municipio, ¿no? Por municipio. Este es código. El código de municipio es este... Acá podemos verlo. Miren. Código secciones. Pero con minúsculas. Código secciones. Entonces, acá podemos decir... DF.columns para sacarlo. Acá le voy a decir... DF Murillo. Punto columns. Punto columns. Punto. Control M. Ahí está. Entonces, de este voy a sacar... Este es... Control C. Y lo voy a poner acá. Control V. Por municipio. Comita. Espacio. Abro otras comillitas. Y le voy a decir dependencia. Miren. Dependencia es el... El que me dice la variable. La variable fiscal particular. Control V. Y ya está. Enter. Aquí me dice donde se le sor... Sintaxis de errores. Esto, ¿no? Los corchetes. Los corchetes. Muy bien. Cuando se pone dos, entonces pinto. Pinto. Y abro corchetes. Cuando abro corchetes, automáticamente me cierra. Control V. Ahí está. Pero me ha salido... Ah, ya. Qué raro, ¿no? Ah, ya debe ser por... Miren. Este vacío es porque este municipio tiene... Esto es uno, es fiscal. Y otro es particular. ¿No? Particular. Pero a ver, veamos un poco sobre. Punto y lock se llama, ¿no? Voy a... Esta es una variable de... De localización, les he dicho, ¿no? Tal y lock. El y lock... Corchete funciona. Y le puedo decir... Cero, dos puntos, los primeros treinta. Control Enter. Me va a listar... Y lock... Y nada. ¿Cómo no lo he dicho? Esta pintaxis es... Bueno, esto con la práctica se... Se va aprendiendo, ¿no? Es cuestión de... Irse acostumbrando a estas... Esto es comandos. Punto y lock. Punto y lock. O se ha apagado mi computadora. ¿Por qué me está saliendo? Punto y lock. Está bien. Control Enter. Ah, son todos. Son todos. Está bien. Vamos, interpretaremos. Interpretaremos, a ver. Voy a sacar nuestro... No, interpretaremos acá nomás. Miren, porque si no se va a apagar. Dice que... Miren, resulta que... Esta es provincia Murillo. Provincia Murillo, ¿no? Provincia Murillo. En la provincia de Murillo... Hay solamente cinco municipios. ¿Quién me dice este 03, cuál es? Este 04, cuál es? Porque sabemos que el 05, 201, 05 es el alto. Y este es La Paz. Estos son los más grandes. Entonces, miren... El 04, el 02 y el 03, solamente tienen unos. ¿Qué significa esto? No hay dos. ¿Quién quiere interpretar? Que no es ciudad, creo, licenciado. No, dependencia es... Es solamente colegios... Esos son colegios... ¿Qué municipios son estos? La provincia Murillo. El 4, el que termina con 4 es Achocaya. El que termina con 2 es Palca. El que termina con 3 es Mecapaca. Mecapaca. Listo. Entonces, miren, como pueden ver... Resulta que estos municipios que están cerca, ¿no? A la ciudad, ¿no? Mecapaca está cerca de... De Mallaza, ¿no? Este... No hay colegios particulares. ¿Qué otra cosa más podemos ver? Podemos hacer sumar sin dependencia. Miren acá. Le voy a decir control C. Control B. Voy a quitar esta dependencia. No pasan. Para ver un poquito más... Más macro. Control N. Miren entonces... Este... Este 305.000, ¿qué sería? Serían los números de estudiantes... En la ciudad del Alto. Y aquí arriba sería... Aquí está el Alto, ¿no? Este es el Alto. Pero estos son los de colegio fiscal. Y este sería el colegio particular del Alto. Si sumamos estos dos... Doscientos setenta y tres mil más treinta y dos mil... Me sale estos trescientos cinco mil estudiantes. ¿No? Y de La Paz, miren... En La Paz hay ciento treinta mil estudiantes en fiscal. Y miren sesenta y cuatro mil... Estudiantes en particular. ¿Qué pueden inferir? ¿Qué pueden inferir? Y... A Tocalla, ¿no? Vamos, Análisis. Licenciado... Es la suma, licenciado. Sí. Bueno, licenciado, yo puedo analizar que en la ciudad de La Paz... Más estudiantes matriculados estudian en colegios particulares. Y muy al contrario del Alto, que hay más estudiantes matriculados en colegios fiscales. Muy bien. Sí. Si nos enfocamos... Primero, acá decimos, ¿no? A nivel de estudiantes, sin ver fiscal particular, el Alto tiene más estudiantes. Más o menos cifra gorda. Bueno, el Alto tiene cien mil estudiantes más que en La Paz. Pero si vemos por estudiantes en colegio particular, estos son los de La Paz. Sesenta y cuatro mil, dice que hay en La Paz, que están estudiando en particular. Mientras que en el Alto, treinta y dos mil. Bien irónico, la mitad. ¿No? La mitad. Quiere decir, entonces, que la oferta... La oferta de unidades educativas particulares en el Alto es poca, ¿no? Más bien la paz te caracteriza. Y de ahí puede ser que salga el potencial de La Paz, la ciudad, la hollada. ¿Listo? Entonces, la hollada, ¿qué más o menos a qué lo relaciono? Lo relaciono a... Yo estoy haciendo un estudio sobre las Olimpiadas Matemáticas. Resulta que las Olimpiadas Matemáticas, los cochabambinos, los cocharas y los paseños lideran. Pero los paseños lideran por su fuerte presencia de colegios particulares. Los medallistas están en el San Ignacio, San Calixto, La Salle, San Andrés, San Antonio. Muy pocos colegios particulares llegan en estas Olimpiadas, chicos. Y esta naturaleza, ¿no? Lo he comparado con Santa Cruz. Ni Santa Cruz no tiene tantos estudiantes de colegios particulares ahí. Ya, entonces, es un rasgo. Otro rasgo. Si queremos entrar a más detalle, obvio, nuestro conocimiento a priori, el conocimiento bahisiano, nos va a decir que está en la zona sur, porque estos colegios particulares, La Salle, San Ignacio, están en la zona sur. Entonces, vamos a ver con data, ¿ya? La evidencia de la data. Vamos, ahora sí vamos a usar, vamos a usar la... ¿Qué tal si lo desagregamos ahora? La ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, como... Este es el DF Murillo, la provincia Murillo, con los cinco municipios. Ahora, lo voy a desagregar por el DF. Voy a crear mi data frame, mi base de datos. Que se llame La Paz, no más. O La Uyada, si quieren. Eso depende de nosotros, es. ¿Ya? Entonces, miren, La Paz. Nuestra Señora de La Paz, la voy a decir igual. Ahora, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Voy a agarrar la base de datos Murillo. DF Murillo. Hasta la DF Murillo. Y la voy a seleccionar, ¿no? Con doble corchete. Con doble corchete. ¿Qué voy a decirle? Le voy a decir esta. Esta COTSEC. Esta COTSEC, que me dice municipio. Control C. Le voy a decir acá, entre cominitas, control B. Y le voy a decir que sea igual. Salgo del primer corchete. Doble igual. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué código me representa la Ciudad de La Paz? La Ciudad de La Paz me representa el 20, 10, 1. Entonces, le voy a decir 20, 10, 1. Y miren, control LEN. Y me dice dónde está el error. Hay un errorcito. A ver, analicen. Analizaremos esta parte donde lo seleccionamos. ¿Dónde creamos DF morir? Acá está. Cominitas. DF igual doble, ¿no? Miren acá. Acá hemos generado DF corchete. Este corchete cierra con este corchete. DF, otro DF, ¿no? Otro DF. Ah, ahí está el error, ¿no? Entonces, miren. Acá le tengo que poner otro DF. Otro DF murillo. Igual, doble igual, ahora sí. ¿Están por enter? Ahí está. Entonces, estoy agarrando. Estoy creando. De la base de datos DF murillo. Estoy seleccionando todas las filas que cumplen esta condición. Y esta condición es la ciudad de La Paz. Listo. Ya me ha sacado. Ahora miren, voy a sacar por la otra variable de clasificación. Que es la de código distrito. El código distrito. El código distrito es la máxima desagregación geográfica que tiene la base de datos. En realidad, el municipio desagrega por no sé cuántos distritos. Vamos a ver ahora. Entonces, le voy a decir ahora. Le voy a decir, por ejemplo. En la ciudad de La Paz, ¿cuántos estudiantes hay por distrito? Por distrito. Miren. El distrito. Entonces, le voy a decir. Haré un grubay. ¿Qué tal? Directamente un grubay. A ver acá. Este le voy a decir. Control-C. Control-V. Voy a agarrar mi base de datos. No Murillo, sino. La base de datos La Paz. Y le voy a decir que me. Que me diga por. Esta variable. Código de distrito. Control-C. Code-DIS. Code-DIS. Entonces, en vez de acá que me diga. Ya, inclusive Code-DIS. Acá no me hace entonces. Code-DIS. Borro esto. Le digo DIS. Listo. Dependencia de matricula. Control-Enter. Miren. Ahí está. Dime acá. Y me dice. ¿Qué? Este es código de distrito. Código de distrito. Miren el distrito. 2082. 2081. 2083. Este 2081 se está repitiendo con este. Miren estos dos acá. Lo que pasa es que este distrito tiene estas unidades fiscales. Esto también. Y había tenido esta. 283 y 202. Pero son puros fiscales. A ver, veamos. Los más poblados es el distrito 2082. y el 2081. 2081, 2082. ¿Qué tal si este 2082 analizaremos? El 2082. ¿Qué tal si este 2082? le voy a decir. ¿Qué tal si? Y en vez de. Pondremos acá unidad educativa. ¿Qué tal? Listo. A ver, un rato. No sé todavía cuál es la codificación de distrito, la Ciudad de La Paz. Recuerden que esto es Ciudad de La Paz. Nada que ver el alto ahorita, ¿no? Ciudad de La Paz. Y dice que esta desagregación tiene la Ciudad de La Paz. Entonces, cuando uno no tiene, veremos por, por información a priori, cuál sería qué, qué zona. Y ustedes me van a decir, dado que conocen los colegios. ¿Les parece? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Primero, me olvido de la, de la dependencia. Me olvido de la dependencia. Entonces, le voy a decir, voy a ganar esto. Lo mismo. Voy a hacer la, acá voy a hacer la, la unidad educativa. Sé que es grande porque son muchos colegios. Pero, lo voy a poner. Y ustedes me van a distinguir. Nombre UE. Miren, acá está. Control C, nombre de la unidad educativa. Por, en vez de dependencia. Control C. No, Control V. Intertada de nuevo. Doble clic, Control C. En vez de dependencia, Control V. ¿No? Control Enter. Ahí está. Ahí está. Los treinta meses acá. A ver. Ahora, díganme, miren. El código veinte ochenta y uno. El código veinte ochenta y uno. Me lo ha sacado Ramerins. Pero el veinte ochenta y dos está el San Calixto, no San Ignacio, San Calixto, San Antonio, Sagrados Corazones. Y miren el veinte ochenta y tres. Boliviano Alemán, Ave María, Unidad Educativa del Ejército, Colegio Hernando Siles, Chasquipampa, Gregorio Reynolds. A ver. ¿Se ubican cómo está desagregado? ¿Se ubican cómo está desagregado? Sí, licenciado. Ya. A ver, ¿cuál ha decidido el distrito veinte ochenta y dos? Yo he estudiado en otras partes de Bolivia, no en La Paz, licenciado. Sí. Ya. A ver, el veinte ochenta y dos, San Ignacio está en la zona sur. San Calixto en el centro. San Antonio de Pueblo está en el centro, ¿no? San Antonio, San Antonio está en el centro. Y Sagrados Corazones en el Prado, ¿no? Sí. Listo, entonces, el veinte ochenta y dos, el veinte ochenta y dos es la zona sur, la zona sur y parte del centro. El distrito veinte ochenta y dos, podemos ver el, el, podemos ver la, este, el distrito es desagregación municipal, del municipio, ¿ya? Pero ahorita les voy a mostrar esto. Pero el veinte ochenta y dos, para nosotros, va a ser la zona sur y parte de la zona del centro. El veinte ochenta y uno va a ser la zona San Pedro, Amarince está en San Pedro, ¿no? Bueno, está cerca del centro. Pero a ver, veamos otro veinte, el veinte ochenta y uno, miren, el veinte ochenta y uno. Uy, Gregorio Reynos, no sé. El veinte ochenta y dos, el amor de Dios está en la, aquí, ¿no? En la San Jorge, inglés católico, confirmado. San Andros, por ejemplo, está en la zona sur. El veinte ochenta y dos es la zona sur. El veinte ochenta y uno es la zona San Pedro. Algo así como el cementerio debe estar, por ejemplo. Miren, este veinte ochenta y uno, el colegio Holanda, mañana, está en el, por el cementerio. El veinte ochenta y dos es el Prado, Tom Bosco, San Francisco, La Salle. El veinte ochenta y tres, Hernando Siles. Este ochenta y tres lo caracterizaremos. El veinte ochenta y tres está acá el alemán, el boliviano, el Ave María. Miren, el Ave María. Ah, entonces, el veinte ochenta y tres es todo Villa Fátima, al frente del, del Amerindes, ¿no? Entonces, la ciudad está desagregado por, por tres distritos. ¿Ya? No más ahí, ¿no? Pero esos otros distritos deben ser, los que han salido el resto, son alejados. Este, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Miren. Este, acá. Miren. No, este es Murilo. Veamos las unidades. Voy a, voy a hacer una, voy a hacer una, una tablita que me diga cuántos estudiantes hay por distrito. Por sexo, licenciado, ¿se podría? Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. No, porque hay la variable sexo. Ahorita vamos a ver. Control B. Miren, puede quitar esto. Y control B. Hay este distrito 20.02 y 20.03, pero miren, tan poquitos estudiantes. Entonces, esto lo podemos sacar, descartar. Y resulta que La Paz está con tres distritos grandes. El 20.82, el 20.82 primero, el 20.81 segundo, por más, por más estudiantes, ¿no? Y este 20.82 está, está claramente liderando, ¿no? Porque de lejos se está llevando al 20.81. Y el 20.81 con el 83 están parecidos. Bien. El 20.82, ¿cuál es el 20.82? El 20.82 son la zona sur y centro. Zona sur, centro. El 20.81 es la parte de San Pedro, Cementerio, hacia arriba, ¿no? O Taúma, ese. Y el otro al frente, que va a estar Villa Fátima, el 83, es el Colegio Boliviano de la Ave María, ¿no? Otra forma es, les voy a mostrar, a ver un ratito. Este es el Atlas de Municipios, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mostrar este. Entonces, va. Muy bien. Muy bien. Les voy a... ¿Dónde está, por favor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Escriben algo al chat? Aunque debe estar acá. En el chat pueden ver. De todos modos... No estoy bajando, acá están. Miren, entonces... Este es el anual estadístico del gobierno autónomo del municipio de La Paz. ¿Dónde están los cuadros? Bien interesante. Indicados demográficos. Mapas. Temáticos. Gráficos. Por aquí está más o menos. No, miren, Cotaúma, Max Paredes, Periféricas, San Antonio, Sur, Molasa, Centro, Campa Turizongo. Por macro distrito. El distrito debe ser alguna unión de estos macro distritos. El distrito, pero que está manejando la base de datos de educación. Por ejemplo, Sur, Periféricas es el otro, Max Paredes es el otro. Max Paredes y Cotomo están juntos. Periféricas están juntos con Villa Fátima. San Antonio, se han unido con Villa Fátima, San Antonio, pero lo que sí sé, Sur y Centro, están unidos en unidades educativas. Este Campa Turizongo debe ser nosotros, con pocos estudiantes. Bien, pero leanlo esta parte que ahí debe decir al principio cómo está esta desagregación. No lo he visto, sinceramente. Pero gracias al internet hay todo este tipo de cosas. Bien, este, podemos ver por sexo, miren. Voy a poner código de distrito. Vamos a sumar la matrícula por distrito y por sexo. Entonces voy a agarrar, miren, voy a, con la variable sexo en, en, acá justamente sexo, ¿no? Entonces doble clic, control C, bueno, muy flojo también para no escribir, ¿no? Entonces acá le voy a decir, comillitas, no, coma, comillas, sexo. Miren, control B. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? En el distrito este de Zona Sur, parte del centro, quiere decir que hay más niños que niñas, ¿no? Uno es hombre, dos varón. Uno es hombre, dos mujer. Hombre, mujer. Hombre, mujer. Aunque habría que, ¿no? A ver, veamos. ¿Cómo podemos ver si uno y dos es hombre? A ver, ¿quién me quiere decir? Particularizaremos, ¿no? Díganme qué colegio está caracterizado por más hombres o por más mujeres. Lo podemos seleccionar. Lo podemos seleccionar. No hay problema, ¿no? En la selección. Miren, por ejemplo, a ver, este. Aquí está distrito, nombre, los 30. Voy a sacar unos 60, voy a sacar. Yo le digo, borro y pongo 6. Control Lento. Se me ha sacado ahora los 60. De estos 60, aquí está. Ah, pero hay que, hay que ver, eh. Sí. Hay acucho, puro hombre. Bueno, ahora es mixto, ¿no? Pero creo que hay más varones. Podemos ver. Los pinos. ¿Cuál quieren agarrar? Este debe ser el colegio San Simón de Acucho A. Ya, entonces, miren, lo voy a agarrar. San Simón de Acucho A. Entonces, ¿cómo lo agarraríamos? Defino. No. Miren, voy a definir. Voy a agarrar una base de datos del colegio Ayacucho, que se llame. Ayacucho, le voy a decir igual. Igual a qué? Como en la selección nomás, ¿no? Como acá. Miren, como acá. Control C y Control V. Control V. Voy a decirle, entonces, no de esta base, sino de la base de la paz, ¿no? Listo. De la base de la paz. Voy a borrar esto. Le voy a decir. La base de la paz. Esto también voy a borrar. Le voy a decir de la base. La paz. Acá está la paz. Ahora le voy a decir la unidad educativa. Miren, la unidad educativa. ¿Cuál es la unidad educativa? Acá está la unidad educativa. Nombre. Nombre V. Control C. Miren. Control V. Y ahora aquí le voy a decir el nombre de este colegio. Control C. Y acá. Control V. Ah, pero como es unas letras, entonces hay que ponerle comillita. ¿Ya? Comillita acá. Y comillita acá. Control Enter. Listo, lo ha seleccionado. Miren, ya tengo una base de datos del colegio Ayacucho. Ayacucho. Entonces ahora puedo, puedo hacer lo siguiente. Vamos a decirle. Vamos a decirle. De mi data frame. Ayacucho. 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 Le digo Rubai. 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 ¿Por qué variable le voy a decir? Una variable de. Por la variable de sexo. Entonces. Entre comillitas. Sexo. Le digo punto. Matrícula. Entre comillitas también. La variable. Matrícula. Matrícula. Y le digo que me lo sumo. Punto. Cuánto menos. Y me dice. ¿Dónde está? No se pone este puntito. Cuánto menos. Matrícula. ¿Qué me dice don Peredal? El paréntesis. Creo que se pone. En el sexo. En el sexo. Sí. Tiene mucha razón. No se pone. Corchete. Sino. Se pone. Paréntesis. Paréntesis y corchete. Creo que ponía licenciado. Sí. Pero como es una sola. No hay problema. Ahí estamos. Confirmado, ¿no? Entonces. ¿Qué quiere decir entonces? Uno. Es este. Uno es. Varón. Dos. Es mujer. ¿Ya? Dos es mujer, ¿no? Pero ha tenido bastante, ¿no? Bien. Y podemos hacer las siguientes variables para análisis. Pero eso ya les dejaría a ustedes. ¿Ya? Analice. Por ejemplo, a ver, veamos cuántos hay en la promoción. En la promoción, a ver, este. Para saber cuál es la promoción. Hay que utilizar. Por edad. Les pondremos. Miren. Le voy a decir entonces, por los valores de la variable edad. Cuántos por sexo hay. ¿No? Y por nuestro conocimiento a priori, le podemos decir. Entonces, miren, le voy a decir esto. A ver. Código. Miren. Código. Control B. De mi base de datos haya, la variable ahora de desagradación va a ser edad. Edad. Y cuántos estudiantes hay. ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Listo? Miren. Este colegio dice que no hay estudiantes por debajo de 12 años. A partir de 12 años. Si hay, a partir de 12 años, ¿qué quiere decir? Que son primero de secundaria. Es decir, el Ayacucho no tiene primaria. Tiene secundaria. ¿Quién me dice cuántos estudiantes hay en la promoción? Perdón. Un ratito, por favor. ¿Qué tal? ¿Dónde estás, hermano? En casita. ¿Ah, ya vas a venir? Claro. Aquí la vas a estar. Y ahorita estoy en clase, hermano, dentro de una media hora, ¿qué parece? Excelente, hermano. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, con una estimación gorda, ¿no? Estos deben ser los de promoción. Si quiero por, por sexo, ¿cómo hago? Aquí tranquilamente pongo, coma, comilitas, sexo. Como son dos variables, ahora le pongo corchete y console. Ahí está. Miren, entonces, este, dice que si asumimos que estos son primero de secundaria, hay 50-50. 39 varones, 39 mujeres. Después, escucha, qué raro, ¿no? Debe haber algún fenómeno aquí. Después, las mujercitas se van. Ah, no, crecen los varones, ¿no? Crecen los varones. Veamos por nivel, a ver, por nivel. Miren por nivel. El nivel es este, ¿dónde está la variable? La variable código de nivel, o grado. Grado pondremos. Miren, grado. Te voy a aumentar acá, grado. Eh, acá. Es aquí adelante. Comilitas. Grado. Salgo de la comilla y pongo una comita. ¿Por qué me está poniendo el rojo? Está bien, grado. ¿Cuánto le va a pasar? ¿No me está poniendo el rojo? No cerró la comillita. La comillita de edad, ¿no? Ya. Ahora sí. Miren, ahora sí. Grado. Grado uno significa primero de secundaria. En primero de secundaria, de doce años, hay treinta y siete varones. Este treinta y siete es la matrícula. Y treinta y ocho mujeres. De trece años, en primero de secundaria, hay seis varones y cuatro mujercitas. Y así es decir, hay, hay en primero de secundaria con quince años, miren, de quince años. Los que están en la promoción, vean, acá está la promoción. Los de la promoción son de sexto de secundaria. Entonces, dice que hay desde dieciséis años. En sexto de secundaria, en la promoción, hay siete alumnos varones con dieciséis años. Siete también mujeres, treinta y ocho, ¿no? Y así sucesivamente. Listo. Bueno, a ver, haremos una, un pequeño break, pero con un trabajo, ¿les parece? Este, a ver, a ver, vamos. Díganme, díganme, en qué, en qué distrito, en qué distrito en la ciudad de La Paz hay más colegios fiscales y particulares, ¿ya? ¿En qué distrito hay más colegios fiscales y colegios particulares? Este, un break de cinco minutitos, por favor. Mientras van planificando, ¿no? De nuevo, la pregunta está bien clara. ¿En qué distrito de la ciudad de La Paz hay más colegios fiscales? Fiscal, ¿cuántos alumnos por, cuánto de matrícula hay, cuántos alumnos hay por colegio fiscal y particular y por distrito en la ciudad de La Paz? Para identificar qué distrito hay más estudiantes fiscal particular. Listo, cinco minutos. Gracias. 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 la función punto group by y ahí que le digo variables de desagregación la variable de desagregación sería código de distrito código de distrito control c le digo control b le digo corchete por bueno ahí tiene que ser matrícula matrícula código de distrito que más tiene que venir este ¿alguna consulta? dependencia dependencia muy bien dependencia dependencia ¿contro lente? error ¿dónde está el error? falta corchete falta corchete dos variables muy bien un poquito pasado el group by me parece que está por este espacio la variable pues este punto zoom ¿no? ahí está entonces más o menos ese es el código listo miren esto descarto bueno no es que son municipios alejados ¿no? miren el 2081 41 mil estudiantes en fiscal y 12 mil 13 mil en particular este vean casi casi iguales ¿no? bueno 4 mil estudiantes miren dice que en ese distrito se podría decir que hay casi mitad mitad estudiantes de fiscal y de particular y este 2083 hay preponderancia de colegios fiscal número de estudiantes por fiscal son 40 mil y en particular 6 mil listo ya es las 7 ¿no? nos vemos la siguiente clave me parece que vamos a volver estamos concluyendo la parte de análisis de bases de datos el primer capítulo del programa de la materia con Python entonces la siguiente clase este vayan vayan bajando el 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 vamos a tomar el para la parte de modelos econométricos ¿ya? y vamos a ver cómo vamos a combinar con R para hacer para irnos ambientando para el final vamos a volver para consultas unos que nos falta manejar otras funciones de el comando groupby tiene otras aplicaciones con con manejo de diccionario se llama entonces vamos a aprender eso más y me parece que hasta aquí Python es suficiente para analizar bases de datos ¿no? y como pueden ver bases de datos grandes entonces nos vemos la siguiente clase pero ya con Stata entonces les he mandado un link en el whatsapp para que se baje con Stata vamos a vamos a empezar el segundo capítulo del programa de la materia nos vemos en la siguiente clase sábado hasta luego chicos licenciado disculpe ¿será que nos puede compartir las clases del día sábado y domingo por favor ya lo tengo sí lo voy a voy a subirlo al youtube ¿no? ya desenvío muchas gracias hasta luego licenciado hasta luego licenciado hasta luego licenciado licenciado hasta luego licenciado